Viene reforma electoral para Durango, la última fue hace casi 20 años. El Estado de Durango ya necesita una reforma electoral porque la última se hizo en 2002. Necesitamos adecuar la ley a los tiempos que vivimos. Así lo señaló Alejandro Mojica Nerva, es presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Estado de Durango. Adelantó que este martes la Comisión Especial de Estudios Legislativos para esta reforma se reunirá con los partidos para escuchar sus necesidades. Oye, comentarles, mañana se estarán convocando a las seis de la tarde la Comisión Especial de Estudios Legislativos de la Reforma Electoral a los partidos políticos para que cada uno ponga sobre la mesa los temas que interesan, contenga en esta reforma electoral. Otra parte, yo espero que el miércoles jueves ya esté listo el micrositio web o la página de internet, como le queramos llamar, para que todos los duranguenses se puedan manifestar qué es lo que debe contener esta reforma electoral. Sí son muchos temas que se tienen que legislar porque la última reforma fue, ay déjame, 2004, si no me equivoco. Pues ya estamos en 2023, estamos en otra realidad, en otras circunstancias políticas electorales.